¡Ja, ja! Seguimos con Catalina Barrios Opción 14, junto a María José Quintanilla cantan ¡Solo tú! de Jackie Velasque. ¡Solo tú! de Jackie Velasque. Ella quiere salir de la capilla. Ya, pues, vamos a ver cómo le va. ¡Solo tú! ¡Solo tú! Cuando ríes, cuando ríes, cuando lloras, cuando hablas o al hablar, cada gesto me provoca. Amarte más, eres mi punto de partida, mi principio y mi final. Eres el centro de mi vida, llena mi paz. ¡Solo tú! Conoces mis sentimientos, de verdad. Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría. Porque llena hasta diario mi vida, de ilusión y de alegría. Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente. Si me pidieras de tu deseo, me lo daría. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Y sigue la competencia!